buenas señores son son las 4 casi casi las 4 de la tarde y andamos buscando verdad estas personas pero no se encuentran entonces vamos a ver se encuentra la otra para poderles entregar verdad es una bendición que les manda un suscriptor verdad del canal a estas personas así que estamos aquí con todos los power gente así que no se pudo para el 24 pero para el 31 salida si son las calles de mi querido canto en el guichilpe aquí andamos casi por el sector el mamón para poder para que tienen que un gran músico en esta gente y el copyright por melo para el leño bueno bueno señores ya estamos ya por acá buenas se encuentra don andrés por estos lados puedo pasar y le puedo grabar bueno este antes de todo pues feliz navidad ya que no lo vi de verdad esta noche buena este fíjate que me mandaron para acá está preguntándome si cuánto me cobraba para darme a apuntar ahora para que lo vieran el manejo desde el punto de verdad más o menos cuánto es ahorita lo que podemos llevar a no tener poja y motor pero america no 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 pero no 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 ha venido no ha venido no ha venido ahorita y que anda y como la pasta este 24 gracias a dios que como no salí también encerrado no me estuve en el campo todo estuvo un rato en la disco de ahí me vi ahí pasé un rato yo y estuve en un rato yo donde no es del sobrino que no estaba con todo ahí estaba con una macartita ni ese bárbaro que bárbaro no ve que sin hígado león no me dijo una vez en el año me dio todo pues le digo yo pero gracias a dios porque yo fue de ahí me vine por acá y y estuvo como que aburrido está todo quemado bueno mira este yo no vengo por para que me lleves a apuchar es paja loco es paja es paja yo vengo acá porque aquí me mandaron me dijeron mira medio fíate que quiero bendecir me dijo ya que ahorita la situación está bastante fregada me dijo el verdad pero tengo un viejo amigo hay mejor que no le ha mandado me dijo que he bendecido a muchas personas medio pero a él no lo he podido bendecir mejor pero ya dios me lo puso en la mente este año me dijo y se lo quiere le quiero alivianar para que dejes un pollo que sea para 31 se lo quería mandar por 24 para estar pero el frío acá compadre medio y me dijo este mismo ajá para mí y me dijo es que está jodido también yo conmigo tengo tiempo de no hablar bueno bueno ya no no se pudo para el 24 pero para la gallina tiene que salir el pollo pues vaya mira aquí estoy entre 40 nos faltan 10 todavía los que te mandaron dos carudos no a mí me mandaron aparte me mandaron aparte bueno él me dijo que no quería que no se va a ver pero él no quiere que sepa la gente en cámara va a contar 10 pesos acá porque cuántas 10 pesos ahí vaya entonces ahí darle las gracias a esa persona es un varón que dice que con voz andaba currileando y puchando bueno gracias por la bendición que me ha mandado y y primeramente dio un 30 y uno nuevo que lo pasen y me alegro y gracias por todo estamos bueno pues no sé yo soy amigo con el medio y pues he tenido la oportunidad de bendecir a muchas personas mejor nada más que él siempre queda en anónimo verdad pero me dijo yo nunca me había acordado si me acordaba pero no ajusta mejor entonces entonces pero ahorita verdad se pudo ya que faltó alguien acá que siempre le ayudaba entonces ahora le toca a él dijo en la bendición de él y esta verdad bendición de dios bendición de dios porque vieron ahorita esta tacha leña a ñanga no agarra nada yo le pregunté a cubo verdad y le digo yo verdad a ver está andrés ahí luego yo verdad mira yo creo que anda curriando si no fue curriando y debe estar en la casa me encerrado medio y es que yo por estos días para que te lo voy a hacer un tipo de alegría pues tengo todavía el privilegio del luto pues de mi post a veces pues bueno otro año primeramente dios ya va a ser otro diferente igual siempre está un vacío porque hasta que mi abuela tiene varios tiempos de estar ahí y cuando llegan estas fechas de dientes de los labios dientes de vacíos o recuerdos entre sentimientos encontrados y te toca pues porque te toca son seres humanos y tiene sentimientos no pues chico yo te llevo yo no estamos entonces ahí 31 ahí estamos bueno 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 gracias gracias ahí estamos ahí estamos bueno andamos sudados aquí sudados bueno vamos a despedir vídeo ahorita bueno gente cuídense bendiciones este vídeo va a ser corto sencillo verdad espero que le gusta a la persona también ahí ahí estamos bendiciones y muchas gracias